¡Ajá! Bueno, pero Brenda... Brenda ha dicho eso y el jurado también se ha expresado. Creo que es bueno que todos den su punto de vista. Pero tú te quedaste contenta con tu... Yo me quedé contenta porque cumplí con lo que me ha pedido todo el coreógrafo, la academia, todos. Entonces, me pidieron para mirar el video. Yo lo miré, observé, practiqué la cara de Madonna. Practiqué todo, 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 todo. Sí, hubo una inestabilidad que justo comentó Morela, pero fue muy insignificativa porque lo más importante para mí era no perder el paso porque se pierde un paso de ese tipo de coreografía que para mí fue muy complicado agarrar, que era muy dura, muy arriba y no tenía movimientos, no tenía nada. Yo decía, ¡ay, mi cuerpo baila solo! Tuve que poner un yeso acá y bailar como me pedía. Entonces, para mí sí fue un reto muy complicado, pero lo logré en mi percepción personal. Acepto todo, el jurado siempre tiene la razón. Como por supuesto, cuando nosotros bajamos, los chicos ponen micrófono y nos hacen preguntas. Es obvio, es su papel. Y yo tengo que dar la respuesta porque no voy a mentir. No hay que mentir. Hay que decir y no saben la tristeza que había bajado porque yo me sentía bien y decía, no, pero no les gustó. Porque no estoy bien, claro, claro. O sea, me puse, te lo juro como el chavo del ocho. Brenda. Bueno, pero algo se me queda de esto. Una brasilera intentando hacer a Madonna, imaginen a Madonna en un carnaval de samba. Sería muy difícil para ella. Muy, porque claro, son movimientos totalmente distintos. ¿Quiere decir algo? Yo quería aclararle algo a Brenda. No es que no nos gustó. Si hubiese sido Brenda bailando una canción de Madonna, eras un once, efectivamente. Mi problema, y hablo de mí en este caso, no era con tus movimientos, era con tu cara, con tu gesticulación, con las muecas. Había un momento que veía la cara y la sonrisa de Brenda que quería salir y no era Madonna. Entonces, no es que estuvo mal o no nos gustó. No era lo que estábamos buscando porque era una caracterización. Adolfo Aguilar pide un chiquito, sí. Mira, hay dos cosas que te diferencian. Una cosa específica que te diferencia de Madonna específicamente, que es tú salpicas. Eres una persona que estás salpicando, ¿me das a entender? Madonna es más bien lo opuesto. Es pesada, densa. Entonces, eso fue lo que a mí me sacó desde el inicio. Que no se pudo lograr la densidad del personaje de Madonna. Lo que no significa que no lo hayas hecho extraordinario. Efectivamente, como dice Tilsa, lo hiciste extraordinario. ¡Bien! No, todo bien. Igual, muchas gracias porque esas opiniones nos hacen mejorar y hacen aprender muchísimo. Yo lo escuché. Después estuve atrás diciendo, ok, tenía razón. No pude mostrar salir el Brenda. Estuve practicando el Madonna. Sí es cierto. ¡Frente al espejo! Porque me costaba no sonreír. Sí, porque yo hacía un ñe y el ñe me salía. Y tenía que, no, me decían, no, no sonría. No sonría. No sonría. Me pegaba, me pegaba, chica. Bueno, pero Brenda, eres una chancona. La semana pasada lo dije. Es disciplinada y se mete en personaje. Y ahora sí tengo ganas de ver a esa, a este explota, explota que expló. O este mix de Rafaela que nos hará. Mix de Rafaela Carrá. ¿Lista? Vamos, vámonos. Ok. Turno para Brenda. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Brenda espera a su bailarín. Juan Tamayo. Juan Tamayo, quien ya está aquí. Gracias, Juan. Uh, plumas rojas. Y entonces, yo no entiendo por qué invitaba a la abeja, de verdad. Él solito se jaranela a otra esquina. En serio, no entiendo. ¿Qué quiere? ¿Quiere decirle algo? Parece que le gusta a Rafaela Carrá. No, pero yo pensé que le iba a dar un mensaje a Brenda. Palmo a palmo, idéntico. Pero pensé que le iba a dar un mensaje. Y Rafaela Carrá, y Rafaela Carrá. Vamos, cuando me des la orden, Brenda. Cantando y bailando. Brenda Carvalho sale de sentencia esta noche en la gala sexta de Reinas del Show. Música, señor director. ¡Bravo, Brenda Carvalho! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Gran final! ¡Ay! Adolfo, me separó Belén Esteves. Se separó Belén Esteves. Aplaudir. Adolfo, mirá, ¿qué te pareció? Me ha encantado. ¡Me ha encantado! ¡Buenísimo! Buenísimo, de verdad. La segunda canción extraordinaria. La primera buenísima. Estas alas te hacen realmente volar. Tu sonrisa nos contagia. Tienes alma de vedette. Y eso ya lo sabemos. Eres una vedette. Te felicito. Hermosa. ¡Bravo! ¡Bravo! Le ponemos paletazo a la cuenta de tres. Dos, uno, paletazo, por favor. ¡Once, once, once! ¡Por el amor de Dios! ¡Vale! Entonces, ¿le vamos a dar cuánto puntaje? ¡Un punto adicional para la Brenda! Gracias, Brenda, gracias. ¡Ahí se va! Brenda, Brenda, solamente un segundito. Brenda, Brenda, algo más. Porque yo te sigo en tus redes a través de Esporto Brasil. Pero supe que te la hackearon. Y hace días quiero preguntarte. ¿En qué red te debemos seguir? ¿En esas noches me sentó... ¿Emocionada? Sí. Brenda Carvalho. Emocionada. Linda noche con los comentarios. Por supuesto. Fuerte aplauso. Por supuesto. Es que el artista, que en este caso, Brenda Carvalho, ve de algún modo gratificado todo, todo un tiempo de ensayo para poner esta apuesta. Aquí está. Esas lágrimas dicen, todo valió la pena. ¿Verdad, Brenda? Todo esfuerzo vale la pena. Nunca hay que bajar la guardia. Agradezco de verdad la paciencia y el cariño de tu producción. Puede ser una intensa, pero intento buscar más que nada, que salga lindo. Sale lindo. Creo que Belén es una intensa también. Yo voy de una manera un pie más atrás, más suavecita, pero quería corregir, quería que saliera bonito, quería que a ustedes les gustara, quería que a ustedes se emocionaran. Porque yo me emociono, que doy lucha, a mí me gusta, me gusta eso, me gusta tu show, me gusta estar aquí. Y a mí me encanta que tú estés en el show, siempre me gusta. Y nunca sé si va a ser mi última vez, que cada vez siento que se acerca más. Y pasan muchas cosas, entonces hay un cariño muy especial interno. Perdón. Dale, Brenda. Dale, Brenda. Una de las más queridas en nuestro show. Y es que, aparte de interés, es una que siempre está levantando el ánimo. Es una disciplinada increíble. Es una de las que se tuvo que ir durante el jurado Separa para saludar de ese modo a Brenda. Cuando estábamos hablando por Zoom, yo quedé. Le dije, Brenda, ¿dónde estás? Se ha ido sola a un lugar en la playa para que su pareja no corriera ningún riesgo hasta que le hicieran a ella todas las pruebas. Así de disciplinada es Brenda Carvalho. Y una brasilera peruana. Una brasilera peruana. Y con una pasión y un orgullo tremendo, Gisela. Gracias a cada uno por sus cariños, comentarios. Las redes sociales, los que me han preguntado si es cierto. ¿Dónde te seguimos? Brenda Carvalho Ache, volvió a abrir una cuenta nueva. ¿Y el Exporto Brasil? También, también. Entonces, los dos te taggeo. Estoy con las tres del show de Brenda Carvalho, Exporto Brasil Dance y Brenda Carvalho Ache. O sea, la creé personal porque las otras dos son de empresa. Una es solo de Ache, que es Exporto Brasil Dance, que es solo de baile. Y la otra es solo infantil, son a Kids Total. Entonces, yo tenía que encontrar una más personal. Y como no logro recuperar, ya abrí una cuenta de Brenda Carvalho Ache. Allí te seguiremos. Gracias, Brenda Carvalho Ache. Muchas gracias. Perdón, pequeñito, quiero decirte a ti y a todas las participantes que este es el ejemplo que cuando nosotros como jurado evaluamos, muchas veces somos duros y directos, pero lo que buscamos es este tipo de reacción. No que bajen los brazos, sino que se dejen el alma en venir a la semana siguiente y presentar un número musical que la gente en casa se ponga de pie, se vuelva loca. Eres un ejemplo para todas las participantes. Ojo, no estamos sorprendidos, ¿ah? Era lo que tenías que hacer y lo sabes hacer muy bien. Felicidades, Brenda, de verdad, felicidades. Y a veces una buena, como decimos caseramente, una buena movida de sartén lo mueve todo y lo hace de nuevo. Gracias, Brenda Carvalho. Gracias, gracias. Nuevamente. Mírenla cómo se va. Pequia.